Muy buenas, soy youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hyrule y Warriors la era del cataclismo, continuamos, vamos a la batalla por la misera de los albores, cuatro personajes que podemos elegir, nivel recomendado 49, vemos que bueno pues tenemos a Lykon 61, a Zelda con 51, Impa con 50 y Daruk con 38, Daruk que estaría un poco colgado, ¿vale? Pero aparte de Shidon que tiene 41 y Yuno, que no lo voy a coger, lleva 40 y el del clan Jiga, el maestro Kog no lo voy a coger, mi fa tiene 35, me voy a quedar con Revali, bueno, porque lo voy a ayudar un poquito a subir de nivel Y vamos a coger Voy a coger lo de los especiales Más 100%, los corazones en máximo Bueno, llena la barra 7% más rápido Voy a coger este, ¿vale? Ya, a ver qué pasa Vamos allá Pero no sea tan difícil como la otra Al fin se había despertado el poder interior de Zelda Asimismo, el clan Jiga, al principio acérrimo enemigo, se había convertido en aliado de los héroes Por fin todos los pueblos de Hyrule iban a unar fuerzas para enfrentarse al cataclismo Fue en ese momento cuando un mensaje urgente llegó a la fortaleza de Hatelia para informar de que las fuerzas ilianas estaban inmovilizadas en la meseta de los albores Zelda se puso en camino de inmediato para prestar su ayuda La batalla continúa Hemos de darnos prisa Pero, Alteza Está muy lejos Ni aunque partiéramos No os preocupéis Traigo muy buenas noticias Mirad lo que tenemos ahí ¿La torre? He intentado acceder a la unidad central que se encuentra en el castillo desde el terminal de esa torre ¡Y lo he conseguido! He reactivado todas las torres Sheikah ¿A qué es, Chupichuli? ¡Chupichuli! Venga, vayamos todos hacia allí ¿Estás segura? Cuando te teletransportes verás las mejores ¿Y cómo lo has hecho, si se puede saber? Bueno, he de darle las gracias a la misteriosa tecnología ancestral de ese pequeñín Pero lo importante es que ahora podemos teletransportarnos con las tropas a cualquier torre de Hyrule cuando queramos ¡Vayamos! 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 ¡Vayamos a los capitanes ilianos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver el moblin de hielo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por aquí no llego Por aquí no llego No, tío No, no llego No, no llego No, no llego 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 Uff, suerte de nada, ¡tá nada! ¡Oy! Voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar. Así que me necesitas, ¿eh, Link? Tengo un poco... Tengo un poco de experiencia con... ¡Hombre, vale! ¡Fuerte, eh! ¡Fuerte! 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 ¡Vamos a ganar a los 4, ahí! ¡Qué enemigo, tío! ¡Tap! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ah, bueno ya! Quiero ir buscando vida y me meto en un sitio que no me van a quitar. ¡Ah, bueno ya! 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 ¡Ah! ¡Ah, bueno ya! 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 ¡Ah! 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 Un amigo que la he hecho al principio! ¡Oh! No, esta mirada con todo el lag. La manzana. Voy a cobrar otro. ¿Dónde está? O sea, entra aquí. Dios. La vuelta más tonta. Vamos a... No, no, no... No, 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 no. Nada más. Oh ya Arrima da Mece a guardián de rayos y otras unidades Ah si hay uno para cada uno Oh 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 Ah Oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué no puedo pasar? Hay que hacer mejor Link aquí Así que me necesitas, ¿eh? ¡Gracias! 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 Un pago en el duco ¿Vale? No hay nada total, tío No hay nada poderosa ¡Te he de seguir! Explosión Por poco Explosión ¡Se ha acabado! La victoria es mía ¡Explosión! ¡Protegeré a Hyrule! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada, es loca. ¡Ah! ¡Está prunia! ¡Me dejaras ver! Están todos los aliados. ¡Explosión! 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 ¡Eso es! Vale. Espera. Suena la música, pero... Vale. La R vale, sube. Ya no puede llevar más. Vende algo. Bueno, pues estamos un poquito más cerca del final. ¡Ah! 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 Padre. Estás... al salvo. Ha sido gracias a esto. Esta reliquia me ha salvado la vida. No, no, no. ¡A la orden! Tu encomiable empeño por ayudar al prójimo Ha sido lo que me ha salvado del peligro Estaba equivocado Quien estaba descuidando sus responsabilidades Era en realidad yo mismo Perdóname Padre No digas eso Tú que siempre te has preocupado Y creído en mí por encima de todo Hasta ahora Llevabas una pesada carga sobre los hombros Y no quiero Que la sigas soportando tú solo Zenda Me siento orgulloso No Todo Hyrule se enorgullece de ti Con tu poder es posible que incluso consigas contener a Ganon Reunid a todas las tropas que queden dispersas En la llanura de Hyrule Debemos retomar el castillo de Hyrule Al lado de Zelda Yo creo que me queda una misión o dos Máximo Rey Roan Rey que rechaza la profecía Roan Por Farem es Hyrule Es el monarca de Hyrule Y padre de la princesa Zelda Asume el mando de su ejército Para abarra con el cataclismo Y restablecer la paz en el mundo Pero pues este va a molar llevarlo Madre mía ¿Qué tiempo se puede tardar en hacer todo esto? Un montón de cosillas por desbloquear Bueno la siguiente misión es Reconquista de Hyrule Y el recomendado 54 Voy ahí Me voy a poner en el OVA Bueno el OVA no voy a llegar evidentemente Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Dale like Suscribiros al canal para más Para ver este final de Hyrule Warriors Que seguramente sea en el próximo O en el siguiente No creo que dure mucho más Nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! Gracias por ver el video.